What's up freestyleros y freestyleras, bienvenidas, bienvenidos al cierre de la temporada de este gran programa de Freestyle Forum. Está mal que diga yo que es un gran programa, pero es que estaba viendo ahora en el backstage del programa todos los invitados que vamos a tener hoy y la verdad es que es un gran programa. Al menos el de hoy lo es. Para empezar, porque contaremos para hacer esta review de final de temporada y para analizar un poco todo lo que nos ha dejado esta temporada, un poco convulsa, pero creo que con un final bastante dulce y además estaremos un poco escuchando propuestas y analizando posibilidades de cara al futuro, de cara a las próximas temporadas, para todo ello contaremos con nada más y nada menos que la mente pensante detrás de todo el proyecto desde el día cero. Así el Fernández estará con nosotros, así que nada, aquí arranca un episodio que yo creo que nos puede dar muchísimo de sí, sobre todo por eso, por escuchar todas las opiniones de la comunidad. Si estáis en el chat y demás, también os animo a participar tanto en el chat de YouTube como en el chat de Twitch, como en Twitter y demás, siempre con el hashtag Freestyle Forum, ¿vale? Hashtag clarinete para todo el mundo, que os quede claro que no se os olvide, hashtag Freestyle Forum para participar. Y dicho esto, y antes de recibir aquí a Sier, vamos a recordar que la opinión de cada uno es solo suya. Todas las opiniones vertidas en este programa son una única y total responsabilidad de los tertulianos. Freestyle Forum no se hace responsable de las declaraciones expresadas por los mismos. ¿Y de qué irá el programa de hoy? Yo ya os lo he dicho un poquito, pero creo que lo mejor de todo es que no solo lo escuchéis, sino que también lo veáis. Este jueves en Freestyle Forum tendremos el cierre de temporada. El cofundador de la empresa, Asier Fernández, hará una valoración del año, explicando cómo se ha desenvuelto el desarrollo de las ligas, datos interesantes, fallos o cambios que se están planteando de cara al siguiente curso. Para ello, contaremos con creadores de contenido, medios especializados y contigo. Grábate haciendo una pregunta o propuesta para la nueva temporada y mándala al correo prensa arroba urbanroosters.com y las veremos en directo. Traspasos, formato o reglamentos serán algunos de los puntos que trataremos en el programa. Cerramos una temporada a lo grande para volver más fuertes que nunca. Este jueves, no te pierdas Freestyle Forum. ¡Halo! ¿Cómo estás, Asier? Bienvenido a tu casa, vaya. Es más tuya que mía. ¿Qué pasa, maestro? Nada, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, encantado de poder tener un poco input, tanto de la comunidad como de los medios especializados y de todo el que quiera aportar. Te quería preguntar, para empezar, ¿cómo estás y cómo has recibido, a nivel mental, psicológico y como fan que eres a la vez que CEO de la empresa, esta temporada? Porque entiendo que ha sido una temporada, bueno, pues complicada en algunas cosas y muy satisfactoria en otras, entiendo también. Sí, pues bueno, pues creo que lo he comentado con algunos de los compañeros que veo aquí tras las bambarinas. Ha sido un año duro, o sea, dentro de la década que ya llevamos con el proyecto, bueno, incluso un año más de una década, o sea, 11 años, ahora se cumple en este 2024. Creo que ha sido el año más duro, ¿sabes?, en cuanto a lo personal y en cuanto a lo profesional. Pero bueno, ha sido un año lleno de aprendizajes, en el cual, pues, bueno, nos hemos visto con nuevas realidades, ¿no?, y dentro del crecimiento que hemos estado haciendo, pues nuevas cosas que no sabíamos que iban a ser así. Pero como tú bien dices, me quedo un poco con el aprendizaje obtenido, me quedo un poco con un cierre que creo que ha sido muy bueno, y con ilusión y con ganas, ¿no?, de siempre, como dice Misioner, de ese mítico un run más, ¿no?, pues estamos preparados para seguir peleando, para levantarnos y, como te digo, pues muy entusiasmado con lo que se viene y contento de poder seguir y estar dedicándome a algo que me apasiona, como es el freestyle y como es un poco el rap y el hip hop, ¿no? Bueno, antes de dar paso a los dos tertulianos especializados que tendremos para este primer bloque, te quiero hacer una pregunta, porque en algún momento de esta temporada, incluso se me llegó a pasar por la cabeza, tuve dudas, ¿no?, que diría un creyente, tuve dudas, ¿no? Bueno, hubo algún punto de la temporada que finalmente, pues gracias a Dios y al esfuerzo de toda la gente que trabaja en esto y de los fans y demás, ha terminado con una internacional de récord, ¿no? Pero, ¿hubo dudas en algún momento de la temporada de si se podría realmente terminar la temporada? Es decir, de que se pudiera llegar a finalizar todo con todas las finales, una internacional y demás, porque hubo un momento convulso, ¿eh? Bueno, hubo momentos complicados, pero bueno, al final la vida misma es complicada, la vida del emprendedor es muy complicada. Ya lo he comentado alguna vez, o sea, Urban Roosters ha estado a veces a punto de desaparecer, la gente quizás no toma noción de lo complicado que puede ser liderar o estar trabajando en un proyecto que al final, pues bueno, no dejamos de ser una startup con recursos muy limitados, ¿no? Y evidentemente, pues sí, lo asumo, como tú dices, o sea, hay muchas cosas que se pusieron muy puesta arriba, pero creo que al final conseguimos darle la vuelta, reponernos y salir hacia adelante, como hemos hecho otras veces, pero bueno, sí, capete, sí que hubo momentos duros, momentos de decir, uy, qué mal pinta esto, momentos de dudas de si vamos a poder llegar a tiempo para terminar las ligas, porque más allá de que se hicieron cosas, creo que no lo mejor posible en muchas ocasiones, luego hay muchas cosas que salen un poco de tu mano, o sea, tuvimos muy mala suerte, por ejemplo, en algunos momentos, ¿no?, de tener casi ya mapeado, por ejemplo, con la Liga del Caribe, dos fechas en diciembre, que se nos cayeron las dos por motivos externos, como puede ser en el caso de Panamá, la crisis que hubo con la mina, ¿no?, y las... es un país que no suelen ocurrir muchas cosas, pero bueno, tuvimos la mala suerte de que hubiera casi un mes de protestas y en el cual no se pudiera hacer nada, o como nos pasó, por ejemplo, con el tema de Ecuador, que íbamos a ir a hacer las finales, ¿no?, y todo, pues, una catástrofe esta que pasó en el país con el pulso de las pandillas al gobierno, que al final, pues, dentro de todo lo que estaba complicado, pues, sube unos límites de complicación, ¿no? Pero bueno, orgulloso del equipo, tú decías, más bien una de las mentes pensantes, tenemos la suerte de que cada vez tener más gente en el equipo que apoye, que nos dé su visión a parte de la comunidad, y bueno, muy orgulloso sobre todo del esfuerzo y de los chicos del equipo que tenemos, de que se han puesto la camiseta y la han peleado, la han luchado, y creo que por eso estamos ahí, porque trasciende un poco un trabajo normal, o sea, y mucho de lo que mueve el equipo es la pasión y el amor por esta disciplina, ¿no?, y eso al final hace a veces que salgas casi de situaciones casi imposibles. Totalmente, totalmente. Los otros que se ponen la camiseta y se la ponen a diario porque son dos de los currantes del freestyle que están ahí día a día poniendo su granito de arena, son nuestros siguientes invitados, dos especialistas que entrarán para arrancar un bloque en el que analizaremos un poquito, pues, el momento actual del freestyle como industria, el momento actual de Freestyle Master Series como competición, y haremos un poco análisis de lo que ha sido esta temporada. Para ello contaremos, para empezar, con un periodista especializado en freestyle y creador de, yo diría que, no sé si el podcast a día de hoy más longevo en relación al freestyle, al menos en número de episodios, la verdad que es una barbaridad el currazo que se está haciendo desde el gallinero freestyle, para los que conocen. Ruggé Amores estará con nosotros y también tendremos un organizador de Ventardos en Colombia y CEO de Cypher de Barrio, Jesús Hurtado, así que, sin más dilación, lo recibimos aquí en Freestyle Forum. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Saludito, saludito al Quint Cerver de Colombia. Bueno, pues, chicos, la primera pregunta que tengáis, o primera idea, primera lectura, ¿quién quiere arrancar? ¿Jesús o Ruggé? Bueno, perfecto. Para empezar, me gustaría saber, digamos, como, ¿cuáles son algunas de esas tendencias más interesantes que se están viendo ahorita en la escena del freestyle de la actualidad para ustedes como FMS? Pues, a ver, en cuanto a tendencias, creo que, como todo en la vida es cíclico, creo que el freestyle va otra vez a reencontrarse con la esencia, es un poco lo que yo percibo y donde creo que va el movimiento, pues, quizás, tendencia a menos estímulos, tendencia a una mayor musicalidad, tendencia a retomar más momentos mágicos, y creo que vamos hacia ahí, ¿vale? O sea, creo que en su momento, pues, los orígenes fueron así, luego, como siempre, hay tendencias, ¿no?, en la cual, pues, empezó a recurrir a estímulos para demostrar improvisación, creo que ya estamos en un momento que está tan asentado lo que es el freestyle como disciplina y que hay tanta gente en el mundo que sabe hacer freestyle que ya se da por sentado, que la gente sí sabe improvisar, y veo que un poco la tendencia del circuito y del freestyle en sí mismo va otra vez a reencontrarse quizás con esa esencia, con formatos más libres y que tiendan más hacia la musicalidad y hacia lo único, ¿no? Sí, me ha parecido genial, digamos, cómo se expande a nuevos países, cómo llega a otros territorios, creo que eso le ha dado muchísima fuerza. Claro, de hecho, ahora, mira, justo antes de entrar, he tenido la suerte de estar en una reunión con la gente de República Dominicana y hablaban de eso, ¿no?, del sazón del dominicano, ¿no? Y creo que tenemos la suerte dentro de que haya 22 países de habla hispana y en la cual, pues, cada uno tiene sus dejes, tiene sus costumbres y creo que lo más rico es tratar de encontrarnos con lo único y con lo que le dé esa especialidad, ¿no?, a cada territorio. O sea, creo que ante la globalización volvemos también un poco hacia la personalización, ¿no?, de tratar de reforzar los orígenes, ¿vale?, de cada uno de los países en los cuales estamos. Entonces, sí que veo eso súper interesante de nutrirnos o de llegar incluso a tener, creo que el freestyle ha ayudado mucho a que nos entendamos, ¿vale? O sea, yo me voy a parques de España, ¿no?, y utilizo, y veo cómo los chicos utilizan modismos de Argentina, de Colombia, ¿no?, y está empezando a ver como un poco ese lenguaje castellano universal y creo que es algo que la literatura ha intentado durante muchos años, pero que, por ejemplo, el freestyle y, evidentemente, la industria de la música está haciendo que todos nos entendamos y que conozcamos, pues, un poco esas particularidades o esas peculiaridades que tiene cada uno de los países, cada una de las zonas, incluso dentro de los países. Y me parece que le da riqueza, ¿no?, al freestyle y al hip hop en general. Genial. Y es básicamente eso, para saber realmente en qué punto estamos. Pues yo creo que estamos en un buen punto, o sea, realmente, al final, como todo, y siento ser redundante en la vida, tienen subidas, bajadas, subidas, ¿no?, y, digamos, momentos de estabilidad. Evidentemente, justo después de la pandemia, hubo prácticamente como un oasis dentro de la industria del entretenimiento, en el que todos salimos más a lo loco. Nosotros crecimos mucho en cuanto a ticketing, o sea, si tú lo comparas la temporada del año pasado versus la anterior a la del año pasado, tuvimos un crecimiento prácticamente de un 50% en aforo de eventos, etcétera, y, ¿no?, y al final todo eso viene no solo del crecimiento de la disciplina, sino también por factores socioeconómicos, etcétera, ¿no? O sea, al final, que vaya más gente o menos a los eventos no solo depende de la buena salud del freestyle, depende también de los cambios de tendencia, de que la gente quizás empiece a consumir más las cosas de manera digital. Como digo, justo después de la pandemia hubo como un oasis en el que todo el mundo iba a todo y creo que lo que ha habido este año es una corrección de quizás esa falsa realidad que venía de haber estado dos años encerrados, ¿vale? Pero si tú comparas el, olvidando el oasis, la temporada anterior a la pandemia versus ahora, hemos crecido, hemos decrecido de ese oasis en algunos aspectos, pero vamos, creo que, como te digo, estamos en un momento en el cual el freestyle está en una gran salud, que creo que para comparar las cifras de cómo está el freestyle lo que hay que hacer es compararla, no en momentos históricos, sino en realidades en el mismo contexto. Quiero decir, o sea, si tú ves, por ejemplo, audiencias del 2019-2020 de cualquier cosa de entretenimiento, las cifras de todo eran mayores y tú ves los principales streamers del mundo, las audiencias que tenían en la pandemia eran muchísimo más grandes de las que tienen ahora y más o menos todo, de manera cíclica, se analiza los datos, está en un tercio de audiencia de lo que es picos que cuando todos estábamos encerrados en casa. O sea, que digo que ha habido una corrección que hubo justo después de la pandemia, pues una situación atípica y que ahora mismo pues volvemos a entrar en una nueva realidad y en un nuevo estadio que espero de punto de equilibrio en cuanto a disciplina y que hay que seguir trabajando para seguir creciendo. Pero alguna vez lo comento con los chicos de la oficina, si tú te vas, por ejemplo, ahora a los parques no solo de España, sino de cualquier sitio, la gente practicante de freestyle, o sea, casi en cualquier grupo de amigos tienes cuatro o cinco personas que saben hacer freestyle. Esto yo me voy a hace 15 años y eso era una odisea, o sea, prácticamente hacía freestyle de cada tres grupos de chavales, uno o dos, ¿vale? Y ya era un poco como un rara avis y ahora mismo ya es como que se ha, digamos, como institucionalizado en cierta forma. O sea, el freestyle ya no es algo de nicho, sino que es algo que ha trascendido al nicho. Esa es mi misión. Y evidentemente, pues una vez que trasciendes al nicho, pues compites con cualquier tipo de entretenimiento que hay y que cada vez hay más, ¿no? Pero bueno, yo creo que los números de la internacional reflejan que estamos en la gran salud, 8.000 personas fueron en físico, casi medio millón de personas concurrentes viendo un evento de freestyle es una auténtica locura. Me atrevo a decir que durante este año podrá haber no más de 8 o 10 eventos de entretenimiento que lleguen a esas cifras. O sea, creo que si lo comparas con la realidad del todo del entretenimiento, pues estamos muy sanos, ¿no? Porque si el freestyle está mal y está haciendo récords o estando en, siendo uno de los streams o de los eventos más seguidos, ¿dónde dejas a lo demás, no? ¿Dónde dejas a otro montón de iniciativas, de artes, de deportes, no? Que se siguen en el mundo y, no sé, yo en ese sentido creo que el futuro es bueno. O sea, creo que tenemos una tendencia alcista. Sí, a ver, yo, o sea, bajo mi punto de vista y sobre todo desde el punto de vista del creador de contenido o del espectador que lleva muchos años consumiendo y analizando lo que ha pasado con el freestyle, sí que diría que ha habido como, o sea, hubo un boom muy fuerte en el que se convirtió en una tendencia mundial, seguramente top 1, top 2 máximo en el consumo joven durante 3, 4 años, ¿no? Sobre todo 2017, 18, 19. En 19 creo que ya empezó a caer un poquito ese boom, ¿no? O ese momento de... Y justo la pandemia fue genial en un sentido de que no que la pandemia fuera genial, sino de que la pandemia generó que se volviera a colocar, ¿no? Muy arriba el freestyle. Porque era un evento que, bueno, por ejemplo, con lo que se hizo en FMS de hacer los eventos a puerta cerrada y mantener la continuidad del evento, pues se consiguió ser una de las pocas cosas que seguían funcionando, pese al momento histórico tan complicado que se estaba viviendo. Una vez se empieza a salir a la calle otra vez, se normaliza esa situación, ¿no? O sea, al principio sí que hay como un boom de acudir a eventos masivamente, pero después de esto viene una recesión económica importante en muchísimos países, ¿no? Viene el golpe de haber estado parados durante tanto tiempo y además en Europa, con todo el tema de la guerra de Ucrania, también hay una subida del precio de la gasolina, de la comida en los supermercados, por ejemplo, altísima, y cada vez menos gente se puede permitir una entrada de un evento también. Creo que en respuesta de esto ha estado bastante bien que se haya reducido en muchos casos el precio de las entradas, que se hayan dado invitaciones y entradas y se han hecho muchos eventos gratis este año, que creo que está muy bien para también contentar al público, pero para mí hay como una guerra paralela en todo esto, que es la gente que nunca va a un evento presencialmente, que ni siquiera baja al parque de su ciudad y que está constantemente emitiendo una imagen negativa de la industria y de la disciplina mediante comentarios negativos constantes hacia todo lo que se haga en el freestyle, hacia freestylers, hacia otros creadores de contenido, hacia jurados, hacia... Que eso creo que sí que es algo que ha ido encrechendo en estos años, es lo que sin duda ha ido creciendo en los últimos tres años. La necesidad de yo no voy a comprar una entrada, yo no voy a eventos, yo no aporto, no bajo ni al parque de mi ciudad, pero me paso el día sentado en una silla de mi casa emitiendo opiniones tóxicas mediante Twitter, caja de comentarios de YouTube, de Twitch, de lo que sea, ¿no? Y ostras, creo que eso es una blástima, porque creo que esa visión y esa imagen, yo, que hablo constantemente con gente que está en otros sectores, como puede ser la Kings League, como puede ser el mundo del gaming profesional, como puede ser los deportes a nivel primera división de España de fútbol, etc. Todo el mundo tenía una imagen hace cuatro o cinco años del freestyle, como, hostia, qué industria emergente más potente, y ahora muchas veces tienen como una falsa imagen de, hostia, pero ahora está como muy feo, ¿no?, el ambiente, está como la gente muy... Y luego, cuando van a un evento presencialmente, no ven nada de toda esa cosa que se ve en redes, porque no es algo palpable presencialmente. Pero en redes, en cambio, tienes la sensación de que, no sé, de que se está derrumbando algo encima tuyo, de que toda la gente que hace cosas en el free, sean freestylers, sean jueces, sean creadores de contenido, son estúpidos, ¿no? Y es una mierda eso, pero no a nivel de, ay, qué mierda que haya hate. No, no, es que a nivel de imagen pública de la industria es algo muy contraproducente, porque hay mucha gente que se deja de interesar en el momento en que igual no está conectado con la actualidad del free, pero lo único que ve en redes sobre ello es hate. Y eso es una barrera muy importante. Y para mí eso sí que es un problema severo, que creo que se tendría que la gente concienciar más de lo que se está generando, porque ese es un problema, de verdad. Estoy de acuerdo contigo que al final hay grandes historias detrás de muchos freestylers, pero incluso te voy más allá, o sea, detrás de muchos trabajadores del freestyle, ¿no? O mucho de lo que hemos estado hablando, que al final creo que nosotros hemos podido sacar la cabeza por toda esta gente que hay detrás esforzándose, trabajando, y que al final las historias humanas hacen que empatices más con esas personas. Así que creo que se tiene que mejorar en la creación de contenido lateral, digámoslo así, que vaya más allá de las competiciones. Pero bueno, como tú bien dices, es todo poco a poco, ¿no? O sea, también hay muchas cosas que mejorar en todos los ámbitos, pero sí, creo que tienes razón en que evidentemente el conocer más a tus ídolos hará que empatices más con ellos, que conectes más, o igual a alguien que su personaje dentro de la batalla, que solo conoces esos 10 o 15 minutos que rapea, te cae mal, resulta que luego tiene mucho que ver contigo, o su historia personal, o cómo afronta la vida, ¿no? Entonces, sí, creo que hay, creo que hay que trabajar en la parte de contenido y desde luego, Roger, el trabajo que hacéis es admirable, enhorabuena, y ojalá pues que se generen no solo nosotros, sino muchísimos más creadores de contenido que apuesten por ese contenido detrás de bambalinas, ese contenido que va más allá de los focos, ¿vale? Porque creo que evidentemente hará que se afiancen, ¿no? Los freestylers, y como digo, speakers, DJs, incluso personas relevantes para la industria. Pues chicos, muchísimas gracias por vuestra presencia en el programa, Jesús y Roger, un besazo enorme y nos despedimos de vosotros para dar paso a los siguientes. Así que, encantado de que hayáis estado por aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. A vosotros, un abrazo. Y de hecho, el siguiente viene solo, no porque esté planteado que venga solo, sino porque su compañero de tertulia finalmente no ha venido, pero antes, antes de ir con él, vamos a tirar un vídeo, una vídeo-pregunta que nos han mandado desde el diario AS, del señor Juan de Aracil, así que vamos a ver primero esa preguntita. Bueno, pues soy Juan de Aracil del diario AS. Lo primero, muchas gracias a los chicos de Freestyle Forum por invitarnos a esta clase de programas, que además creo que son muy necesarios. Y lo que os quería preguntar es el tema de la Superliga. Si finalmente se termina haciendo, ¿querríais saber qué va a pasar con las ligas nacionales? Porque es cierto que si se quitan a los más fuertes, por ejemplo, España-Chuti-Gazir, quizás sí que la liga puede perder un poco de interés y que la gente igual no quiera verla. Entonces, quería preguntar un poco, ¿qué pasará con las ligas nacionales si se termina haciendo la Superliga y los MC y más tochos terminan yéndose a una liga superior? Muchas gracias, chicos. Gracias. Mira, por ejemplo, esto mismo, que tengas ahí a gente o que tengamos periodistas especializados dentro del AS es una locura, ¿no? Eso como primer apunte. En cuanto a ver, el tema de Superliga, como hemos comentado, es un proyecto que llevamos trabajando mucho tiempo, pero que no tiene por qué suponer que alguien esté en la Superliga que tenga que dejar las ligas nacionales. O sea, yo veo el proyecto de Superliga como algo a mayores que no tiene que ir en contra de lo ya conseguido, ¿vale? Entonces, más allá de eso, yo para mí puede convivir, incluso puede, según las cosas que estamos trabajando, fomentar o fortalecer las propias ligas nacionales. O sea, como digo, para mí no son excluyentes y no me imagino una Superliga que, como concepto, tenga que sacar quizás a los referentes de sus ligas nacionales. Ok, entonces tenemos ya primera declaración caliente del día de que estar en la Superliga no significa no estar en la Liga Nacional, lo cual creo que es una gran noticia y una respuesta ilusionante. Gaby, ¿estás por ahí? ¿Te tenemos por ahí? Don Gaviria, el MVP habitual de los Freestyle Forum. ¿Cómo estás, mi rey? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, capo? ¿Qué tal, Asiel? ¿Cómo están? ¿Qué tal, señor? Bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo han? Muy bien, muy bien. Aquí escuchando preguntitas de toda la gente. Y contigo vamos a tocar un tema importante del que creo que tú has hablado muchísimo a lo largo de los Freestyle Forum de esta temporada, que es el formato, ¿no? El formato competitivo que hay una tendencia, yo creo, evidente, en que cada vez está siendo, pues, batallas... Bueno, lo que decía Asiel antes, ¿no? Volver un poco a las raíces, ¿no? Batallas más cortas, con rondas más sencillas, que den más espacio a la libertad creativa de cada competidor. Pero, bueno, dinos tú tu opinión y cualquier pregunta que tengas, evidentemente. Sí, sí, yo pienso que, mira, más allá de un cambio de formato como tal, o sea, se le pueden hacer muchas restauraciones, ¿me entiendes? Se puede apostar a ver qué es lo que más incentiva de los Freestyle, o sea, se puede hacer ese estudio. Pero yo siento que tenemos que apostar más es por hacer que la forma de apreciar el Freestyle, la forma en cómo se está evaluando a los chicos, cambia, o sea, tenemos que darle más libertad a los chicos y que se arriesguen, tenemos que no satanizarle tanto las trabadas. O sea, yo siento, desde mi punto de vista, que tenemos que irnos a un formato de evaluación donde empecemos a tomar más en cuenta los destellos, o sea, que empecemos a valorar más los destellos. Yo siento que llegamos a un punto donde, y esto lo he escuchado hasta en debate, donde quieren separar lo que son las formas con el qué, o sea, como el qué y el cómo, ¿me entiendes? Quieren separarlo como en dos cosas distintas y yo siento que tenemos que llegar a un punto donde uno no funcione sin la otra. O sea, no es que tú eres del qué y tú eres del cómo, no, 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 o sea, es que se supone que somos los Freestyle profesional que estamos llevando esto a otro nivel, vamos a arriesgarnos, nos van a dar esa libertad y vamos a hacer de que las cosas que nos salgan bien es porque estas cosas están conectadas, o sea, y creo que vamos a empezar a evaluar mejor los destellos, o sea, y a no evaluar tanto una constancia que yo creo que es la que se nos volvió aburrida, creo que fue la que se nos volvió como muy monótono. Incluso creo que fue lo que, a mí, mi forma de verlo dañó la forma de usar el formato, ¿me entiendes? O sea, porque yo no tengo problema con el formato, siempre he dicho que para mí los estímulos son productivos, a mi forma de verlo como experiencia de Freestyle, le tengo un estímulo y me incentivas, ¿me entiendes? O sea, porque quizá me podía quedar en blanco o sin nada que decir, entonces, pero sí siento que nos malacostumbraron a la forma en cómo usar los objetos, y hablo de todo, o sea, siento parte del problema también, ¿me entiendes? O sea, siento que nos malacostumbramos mucho a usar el objeto, a cómo llevar una batalla de Freestyle, o sea, no sé cómo lo ven ustedes, cuando Hacer dice lo de volver a la esencia, creo que vamos a ese camino, el Freestyle lo está pidiendo, he pensado en que el round, yo entiendo que pueda ser votado para que siga teniendo memoria de qué fue lo que votó en ese momento, pero no sé cómo evaluarlo en plan general, o sea, yo siento que los jurados quizás pierden mucho tiempo poniendo punticos en las casillas, quizás se pierden cosas, o sea, y es que si de por sí ya es difícil ponerle número a la rima, imagínate, con ese timing, ta, 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 Y cuando lo dices de evaluarlo en general, y perdón por la interrupción, pero es un tema del que hemos hablado varias veces, creo, y es súper interesante, cuando hablas de evaluarlo en general, ¿cómo lo harías? Es decir, ¿dando un ganador por round o numerizando de alguna forma la ventaja que le ha sacado uno al otro en el round? ¿Sabes a lo que me refiero? Claro, lo de round es complicado porque si son cinco round, al ganar tres round, ya prácticamente ya ganas, ¿no? Tiene sentido la batalla, ¿me entiendes? Como que perdería el sentido al final de la batalla o en algún momento ya uno se podría dar por vencido. Pero yo sí lo veo, ejemplo, del cero al diez, haces tu incremento y le haces tu incremento al poner un punto a cada uno en general. O sea, siento que esto puede ayudar más a que apreciemos cierto destello. Hay cosas en el freestyle muy mágicos que a la hora de llevarlo a punto, si te pones a pensarle mucho, no las va a poner mucho a punto y quizás te generó muchas cosas, ¿me entiendes? Total. Y hay cosas del freestyle que es esa constancia que yo siento nula que le pones cosas nada más porque escucha y dice, ah, no, sí, cerró la idea o dijo esto, pero no te generó nada. Entonces a la hora del T, cuando tú termines ese round, cuando tu sensación sea de que no te generó nada y que aquel, en un solo momento, te generó algo, o sea, te vas a inclinar, ¿me entiendes? Ahí tienes como más de... Sería el 0 al 10, entonces imagínate que al final sumado... No sé si es muy amplio del 0 al 10, o sea, es que estoy imaginándome el ejercicio, por ejemplo, con estos formatos que hemos tenido este año de 4 o 5 rondas por batalla, ¿no? Claro, del 0 al 10, bueno... Del 0 al 7, del 0 al 5... Del 0 al 5 igual, ¿no? Sería como menos abierto. Bueno, el baremo de este año, que era del 0 al 4 con decimales, realmente eran 8 opciones, ¿no? Sí, vale. O sea, tampoco es tanto del 0 al 10, claro. Y yo, y con eso, eliminaría todas las casillas. Sí, 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 que todo sea un 1, claro. O sea, si tú estás evaluando lo que estás generando en ese round, ahí vas a ver todo lo que hizo y lo que no hizo, ¿me entiendes? A ver, es que en el momento en que te cargas... En que hubo técnicas, te parece que hubo otras cosas, evalúaselo en parte del round. No, no, claro, claro. Si es que en el momento en que rompes... A ver, el tema de las casillas extra, en realidad están un poco hechas por si hay una diferencia muy abrumadora de los dos durante todo el minuto que no se ha visto suficientemente reflejada ya con las casillas normales, ¿no? Pero en un caso como este, en el que lo evalúas todo a la vez, es que no lo necesitas para nada. Claro. Es decir, es todo una misma comba, ¿no? Es aquello de... Lo que pasa es... Sí, yo me lo imagino... Estoy pensando en votar así, ¿no? O sea, me imagino yo sentado en una silla votando así y bueno, sí, yo creo que es bastante chulo. Quizás es un poco difícil. No sé si me hacía... Se me haría mejor de... Como de cero estrellas a cinco estrellas o alguna mierda, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si diez es un baremo muy alto, pero no, igual no, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Habría que verlo. Habría que probarlo. No me lo podríamos pensarlo, pero siento que beneficiaría como mucho eso a la sensación... A volver a la sensación. Es que el freestyle es sensación, ¿me entiendes? Sí, sí, totalmente. Entonces creo que volveríamos a eso y no sé qué dicen los jurados, pero siento que también lo haría concentrarse más en la batalla y no estar tan pendiente de un puntico cada rima, cada rima, cada rima. Sí, sería... A ver, creo que es... Y estamos en esa tendencia, o sea, estamos alineados, o sea, creo que es más el dejar de ver tanto el micro, ver un poco más el conjunto, lo cual hace que no tengas tanto miedo a fallar, sino a resaltar, porque si al final a mí alguien me transmite con dos patrones de seis o de nueve, muchísimo, pues quizás para mí eso es lo que me hace el valorarlo más, de que a mí me ha llegado más su performance o lo que está haciendo. Oye, antes de seguir, gracias, estoy leyéndose en el chat, gracias R. Ramos por el comentario, pero vamos, sí, Gaviria, yo lo veo, de hecho no me parece alocado el cero al diez, o sea, es un poco más como un sistema que puede tener el boxeo, que es más de macro, sí que veo que al final... Bueno, todo eso hay que probarlo, ¿no? Siempre, ¿no? Con batallas que ya hemos hecho, de hecho ya estamos probando interacciones de sistemas de votación con batallas pasadas para ver si cambian o no resultados, pero sí que, por ejemplo, yo lo veo más en ponerle número al macro en el caso del round que no gana uno o gana otro, que por cierto, eso es algo que se hace en Brasil, en Brasil, por ejemplo, si tienen tres rounds y tú has ganado dos, el último no se hace, ¿vale? Pero, y acaban la batalla ahí, no hace falta llegar hasta el final, ese es el formato tradicional que han tenido en Brasil. A mí sí que me parece más interesante, no es lo mismo que yo te gane diez nueve, diez nueve, diez nueve, y tú me ganes diez cero, ¿sabes? Porque quiere decir que hemos estado igualados, aunque yo he estado un poco por encima bajo tu percepción, o sea, creo que sí que el mantener un poco de data da también otro tipo de lecturas. Claro, pero yo entiendo y corrígeme si me equivoco, Gaviria, que según tu propuesta, el que, es decir, aunque uno haya ganado cuatro rounds diez nueve, el que gana el round diez cero se lleva a la batalla, ¿no? Porque él se lo crea por cómputo global de puntos, en realidad. Si estiríamos haciendo como un PTB, mantendríamos como una cosa de desarrollo PTB, pero aplicándola a... Más, más como dice, así es, más macro. Y te das cuenta que si diez nueve, diez nueve, diez nueve, diez nueve, es porque la batalla está igualada y está en seis diez, ¿me entiendes? Y está igualada en lo alto. Y si al final diez cero es porque te cayó muchísimo, ¿me entiendes? Y pierde claramente. Y obviamente esto acompañado y ya lo que venimos hablando de empezar a cambiar la forma en cómo estamos apreciando el freestyle y intentar incentivar que los muchachos se arrieguen, que los muchachos empiecen de verdad a tomarse el show como sea los que los llevó a hilo por la personalidad por la que llegaron ahí, ¿me entiendes? Su forma de hacer el freestyle antes de intentar convencer a un jurado para que le ponga un punto, ¿me entiendes? Que apuesten a eso, que apuesten a eso y que los puntos llegan solos. Yo de hecho, en relación y que es un tema que trataremos luego, pero es verdad que en relación a todo esto que estáis comentando, sobre todo de que claramente hay una demanda de mayor espectáculo y menor, de mayor espectáculo que conlleva mayor riesgo, que conlleva mayor tranquilidad sobre el escenario, mayor control de lo que uno está haciendo a un nivel de disfrutar y no de control a un nivel de sé exactamente que contra este argumento voy a tirar esta idea porque estoy sufriendo un montón porque si quedo entre los tres de abajo igual desciendo y pierdo mi trabajo, o sea, yo también creo que hay una vinculación en todo esto que está muy vinculado al perder el trabajo, es decir, el hecho, el descenso como tal y ojo con esto que diré que igual es un poco polémico, pero yo creo que el descenso como tal y el concepto del descenso actual que es totalmente meritocrático es un poco conflictivo a ese nivel porque genera una ansiedad por querer sumar puntos y si hay un formato en el que además sabes cuáles son los truquitos para sumar puntos acabas encontrándote conmovidas como que en un kickback la gente pregunte mal expresamente, como que en un minuto de ataque si es a doble tempo intento no tirar ni un concepto argumental en todo el minuto y rapear lo mejor que pueda para que sea muy difícil contestarme porque sé que las casillas de respuesta valen X, entonces todo este este conglomerado de cosas para voy a sobrevivir aquí voy a seguir ganando dinero yo creo que en realidad el descenso y el estar en una competición de este tipo tendría que estar totalmente vinculado a la gente va a pagar una entrada para verte estás ofreciendo un show que es divertido que es entretenido y la gente está empatizando contigo pues yo creo que en realidad eso tendría que hacerte bajar de la liga o quedarte me da igual que quedes último si la peña se vuelve loca cuando sales al escenario de la misma manera que me da igual que quedes segundo que sería muy raro si eres aburridísimo de ver y yo creo que esto es una cosa que ahora vendrá en el siguiente tema pero creo que está muy vinculado a todo lo que estamos diciendo es una cosa de todos el fomentar a que se tomen riesgos porque realmente es todo lo que queremos ver y es más de cambiar un poco pues por la visión de los freestyles a las organizaciones de tratar de poner las herramientas para ir hacia ese camino yo lo he puesto sobre todo en anteriores freestyle forum una charla que me explotó la cabeza fue el CEO de la NBA en cómo ellos las reglas de juego las adecuaban a lo que quería ver la audiencia o sea realmente en un momento dado de los 90 que al público le gustaba ver más jugadores grandes como Sabonis como O'Neill como Saquil O'Neill etcétera había reglas que fomentaban que esos jugadores tuvieran más relevancia como el tiempo en zona como tal cuando se dieron cuenta que la gente quería algo más dinámico jugadores más ágiles y tal fueron cambiando las normas porque eso es lo que marcó las generaciones venideras y que tengamos la NBA que tenemos ahora porque si se hubieran seguido manteniendo las normas que se tenían antes se sería continuista con eso y cómo a raíz de la responsabilidad como organización y de tratar de tener el pulso con qué es lo que quiere la gente que en el fondo da de comer a los cristales y a las organizaciones que es la comunidad el cómo tú vas adecuando las normas para las generaciones futuras entonces creo que más allá de de fustigarnos o de ver de dónde venimos el de dónde venimos será parte de tomar buenas decisiones para el lado de dónde vamos y el tratar de saber realmente qué es lo que queremos y como comunidad pues tenemos la suerte de poder construir todos juntos hacia dónde queremos que vaya el freestyle y nada tiene que ser algo escrito en piedra o sea creo que cada vez que amerite una evolución pues tendremos que ir adecuándonos y es un momento y es un momento muy oportuno o sea este es un momento muy oportuno para ello yo creo que este año que ha sido tan raro y que ha terminado tan bien para suerte de todos nos abre una puerta y una ventana muy buena para darle una vuelta de tuerco pues Gaviria sintiéndolo mucho porque me encanta que estés aquí pero te tengo que decir adiós porque hay mucha gente que está en la recámara todavía agradecerte como siempre tu paso por el programa que siempre acaba siendo MVP de nuestros corazones así que nada un besazo enorme y esperamos próximamente gracias por la invitación y por aquí estaremos siempre un abrazo maestro chao pues vamos con los siguientes invitados que vamos a hablar del reglamento algo muy delicado de lo que no no se habla cada día pero que es algo que hay que tener en cuenta y para ello tenemos pues a una de las voces más especializadas una de las personas que más batallas y eventos de free tanto del under como de la élite se ve a lo largo del año estoy hablando de uno de las caras visibles de Info Freestyle desde México nuestro queridísimo Mariano Bonfil y también tenemos también desde el mismo país a uno de los jueces y figuras más sabias y que más gusto da escuchar del planeta Tierra una voz además relajante suave como una ola en un día de verano Danger así que ya le esperemos bueno abrazo por la invitación un placer compartir con tanto Capo por acá crack hola Capo hola hola Danger hola compartir con Danger y muchas gracias por la invitación pues chicos os hemos traído para hablar del reglamento que es algo que bueno pues hay varias cosas ¿no? yo voy a abrir una serie de puntos y ya vosotros preguntáis proponéis o decís lo que queráis pero para mí hay como un par de cosas que son ahí importantes una de ellas es todo el tema de lo que no forma parte de una batalla pero termina pasando en algunas es decir empujones faltas de respeto físicas este año tuvimos incluso un un escupitajo cosas de este tipo ¿qué ideas o cómo se podrían reglamentar de alguna manera? porque yo por ejemplo es verdad que soy un poco fan de los empujoncitos yo tengo que decirlo aquí públicamente no me escondo a mí me gusta cuando hay un poco de contacto físico y yo leo en la mirada de ambos que están jugando al mismo juego evidentemente que no es una cosa como fuera de lore por decirlo de alguna manera y otra cosa de la que tenemos que hablar respecto al reglamento es el tema de ay es que este evento finalmente no podré estar ¿no? aplazadme la batalla que en esta FMS esa jornada 4 no voy a poder estar ¿no? que esto evidentemente ha pasado muchas veces que pues ha sido por cuestión de movida de fechas y demás pero hay muchas otras que no ha sido así y que X competidores pues no asisten a un evento y esa batalla se tiene que sustituir por otra luego se tiene que hacer de otra manera entonces bueno pues ahí dejo un poco ese par de cositas y ya os dejo a vosotros expresaros con libertad el tema de la transparencia en el tema del reglamento si nosotros supiéramos que un empujón no se sanciona o que un empujón se sanciona de cierta manera no importa cuál sea creo que todos estaremos más tranquilos y eso es lo que quería preguntarle a Cier si hay ideas o hay planes de que en algún punto el reglamento interno de cómo se suspende de cómo se multa con ciertas actitudes no importa cuáles sean se va a hacer público al final creo que Capo que me gustan mucho los deportes como a mí como la NFL como la NBA pues al final son ligas donde si tú sabes que alguien hace cierta cierta situación la multa es tal la suspensión es tal y no hay una duda al respecto entonces yo creo que eso es lo que daría mucha claridad en ese sentido más que evitar que haya empujones saber cómo se va a sancionar un empujón si es que ese minuto no contó para el que empujó ok perfecto ya el MC decidirá si empuja o no empuja eso en el primero y lo segundo pues creo que es un poco un tema de profesionalidad de parte de ambos lados mucho se criticó a Urban Roosters este año con el tema del calendario que si movieron muchas fechas que si esto que si lo otro que entiendo que como lo que decía de Ecuador de Panamá que no siempre fue pues evidentemente culpa de Urban Roosters también los competidores muchas veces no se lo toman con la seriedad y creo que hay que exigírselas al mismo tiempo que se le exige a Urban Roosters esa seriedad no sé qué opinan ustedes pues estoy en la línea de la transparencia creo que tienes razón o sea creo que esta temporada deberíamos tener público el reglamento interno y que todo el mundo pues pues sepa cuáles son las reglas cuáles son las normas y que incluso de ahí se puedan generar conversaciones para cambiar esas propias reglas si fuera necesario que un poco pues como estaba la estructura de contratos etcétera pues como expliqué creo que en otro momento pues era parte de un anexo del contrato que tú firmabas y bueno es tan fácil como sacarlo de ahí y publicarlo cada temporada y que al final se puedan generar un poco esas evoluciones sobre sobre el propio documento o sea estoy de acuerdo contigo creo que que debemos hacerlo que es un ejercicio de transparencia que es bueno y que que hará que sigamos evolucionando entre todos y luego respecto a la profesionalidad por lo mismo o sea creo que en un momento dado cuando esto era más un hobby y lo hacías casi cuando por amor al arte pues evidentemente el grado de exigencia debe ser uno versus cuando se convierte en una profesión y evidentemente esto aplica para todos para nosotros como organización como para freestylers como profesionales evidentemente el año pasado como fue bastante convulso nosotros abrimos un poco más la mano muchas veces no ejecutamos cláusulas que tuvimos de posibilidad de ejecutar para ir quizás contra contra algún freestyler porque nosotros sabíamos que no habíamos cumplido con nuestra parte pero dentro de nuestro compromiso de mejora y de tratar de garantizar un plan trianual que es un poco lo que hemos estado trabajando durante la recta del año pasado y durante este primer trimestre vamos a trabajar más a largo plazo al final el freestyle como hemos dicho pues viene de ser algo como muy nuevo y casi vamos improvisando añadiendo nuevas ligas y tal y no teníamos tanto una visión de hasta aquí y trabajar pues a un tiempo o un periodo más largo va a haber nuestro compromiso como organización de trabajar con esa planificación trianual y evidentemente creo que tenemos que ser mucho más exigentes con la profesionalidad de los que estén dentro y al final incluso creo que la transparencia al tener un poco esa normativa pública hará que todos seamos más conscientes de que hay que cumplir ¿sabes? porque al final si todo el mundo sabe oye que si decides por tu cuenta de riesgo que hay veces ¿no? que puede ser por causa de fuerza mayor o que te rompas una pierna o yo que sé o sea pueden pasar cosas ¿no? que para eso habrá que pensar en cómo se solucionan ese ese porcentaje de causalidad que puede haber creo que incluso el tener transparente esas sanciones el tener transparente el cómo se regula eso hará que no sea valetudo ¿no? en el sentido ¿no? al final oye que incluso la propia comunidad puede ejercer una presión sobre el artista o la organización en este caso sería interesante y sobre todo necesario establecerlo en algún lado entonces si los jueces tengan claro hasta dónde llegan sus funciones porque para mí en un el sentido común que es el menos común de los sentidos debería ser que el host detenga la batalla cuando algo está sucediendo lo que pasa es que el host luego no sabe a quién le va a preguntar qué tiene que suceder ¿no? yo estoy a favor de que le den al juez la oportunidad de tener un voto decisivo en colectivo o sea yo estoy a favor de que se detenga la batalla y los jueces tengan ahí la conversación sobre qué es la medida a tomar o sea fue tan violento afecta tanto esa imagen violenta a nuestro movimiento que hay que sancionar públicamente en ese momento pues hay que hacerlo pero siempre teniendo claro el sentido común pues del criterio ¿no? o sea los empujoncitos que hablas son parte de la esencia de la batalla ambos competidores están de acuerdo en ello yo creo mucho en preguntarle al competidor ofendido a la víctima del acto ¿qué quieres hacer? o sea traemos aquí y le decimos ¿qué onda? y yo estoy seguro que la mayoría de veces va a decir seguimos 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 y listo ¿no? creo que por ahí va pero sí creo que se tiene que aclarar es el encargado del evento es el productor del evento el que tiene que tomar la decisión o son los jueces o son los hosts o quién es porque si nadie sabe quién es nadie se va a atrever a detener la batalla es todo lo que creo que hay que hacer es transparentes con eso y bajar esa data para todo el público y para los freestylers para que lo sepan ¿no? que lo que queremos es no bajar el espectáculo para nada sino tener límites claros sobre que no queremos ser promotores de la violencia que no sea verbal creativa y de habilidades ¿y cómo? una pregunta perdón antes que contesten perdón perdón rápido con Danger Danger ¿alguna vez tú has sentido que en alguna batalla de FMS particularmente ha sucedido esto? o sea como una instancia que sea demasiado violenta para estas circunstancias no he sentido cosas que deben ser penalizables hay una un Johnny Beltrán tirándose al piso y haciendo ahí un espectáculo me parece muy poco profesional en algún punto de una temporada o dos atrás hay un par de cosas que he visto en algunas otras ligas pero nada que requiera de detener una batalla y acabarla o sea creo que el escupitajo es penalizable creo que la patada es un accidente o sea que son las más famosas y eso te diría pero no o la de Radder con Ballester en la Inter del año pasado eso me parece penalizable o sea me parece que algo debería suceder pero no me parece para parar una batalla descalificar quitar puntos no o sea de alguna forma claro pero pero mi pregunta es en el momento en que no es como para parar una batalla me explico qué tipo de penalización aplicas entiendo yo doble o sea es antideportivo por lo tanto hay un resto de puntos ahí mismo en la batalla y debería haber los del PTB que se está generando directo que se está generando y debería haber un una también hay un castigo económico que es donde más o sea tristemente es donde más les duele a los freestylers en realidad pero creo que debe ser en ambos sentidos porque estás afectando la batalla afectas al competidor lo sacas de su de su estado más óptimo y eso directamente tiene que ver en la batalla por lo tanto debería tener ese castigo dentro de la batalla y creo que debería haber un comité de revisión para ese tipo de cosas por ejemplo que no se alcanzan a ver que la gente del video lo ve que los jueces no lo ven pero sobre todo eso que hayan tenido que ver con con el resultado de la batalla ¿me entiendes? que de verdad afecta al competidor al situ ¿no? que no sea una cosa de luego un debate en redes y es algo airoso ¿no? porque y entonces por ejemplo está claro que algo que te saque de la batalla de forma evidente como puede ser el empujón fuerte una patada que te pongan la cara pegada a la cara y no te dejen rapear pero si por ejemplo es no sé yo me pongo a bailar delante de mi oponente para desconcentrarle ¿sabes? o sea hay como puntos intermedios que decir hasta qué punto hay que reglamentar todo hay que reglamentar más menos es decir ¿cómo cómo me dirías ¿no? eso es decir porque para mí hay un punto en el freestyle que es tan importante la capacidad mental y la capacidad de concentración y de estar conectado con lo que está haciendo que tiene el freestyler que realmente hay muchas maneras de influir sobre ello ¿no? Sí creo que al final es una cuestión de criterio por eso si se le da ese poder a los jueces los jueces deberán implementar su criterio en el momento tú sientes como juez que eso está interfiriendo en el desarrollo natural no de forma de habilidades no en tu turno de ejecución sino mientras es el momento del otro y eso interfiere pues al final eso afecta el espectáculo también eso afecta el desarrollo y tú sentirás que debes por lo menos hablarlo yo lo considero así pedir una pausa rápida hablarlo está afectando o no qué decidimos o si decidimos hay que decidirlo o decidimos que ahí mismo tenemos la posibilidad de restar un par de puntos venga porque hay cosas los freestylers siempre buscan nuevas triquiñuelas ¿no? y hay cosas como que le van a siempre dar la vuelta a Capo no hay una forma de matematizarlo todo de esquematizarlo todo siempre habrá que estar fluyendo porque el movimiento está vivo y siempre encontrarán nuevas formas de esquivarlo y así será pues no en el momento creo eso y me parece que los hosts deben tenerlo claro los jueces debemos tenerlo claro y pasarlo claro a a todo el mundo para que sea transparente y también decir públicamente que es una búsqueda constante como se está diciendo aquí me parece que eso es lo más atinado un poco lo que hablábamos al principio de que si es ese público ese reglamento pues es más fácil saber cómo se va a mencionar qué cosa o cuál es el criterio de quién es sí cuando alguien cuando alguien se monta antes de que tú termines que ya ha sucedido en la FMS a mí me parece súper penalizable ¿no? o sea tú estás cerrando tu punchline y el otro entra en Anacruz a esto y pum te opaca totalmente tu punchline es antideportivo y ha sucedido y acaba de suceder en la en esta FMS entonces eso sí debería ser penalizable en algún lugar ¿no? claro creo que yo estoy un poco en tu línea o sea me parece a ver este año por ejemplo en España probamos que los jueces tenían en cada round la posibilidad de de penalizar comportamientos antideportivos o sea si pulsaban o si consideraban por ejemplo eso que dices o que le dejaban un kickback mal adrede de una forma de capullo pues lo podías penalizar es algo que estuvimos testando sí que creo que que tiene que haber un una doble penalización es cierto al final somos seres humanos ya no son los freestylers sino cuando nos tocan la cartera es cuando realmente aprendemos sí que creo que evidentemente habrá que regular porque no es lo mismo o no para mí no se debería penalizar igual quizás el montarte no que que hacer otro tipo de cosas o una agresión o etcétera no definir bien los límites no ahora cuando lo has dicho lo de estar bailando para despistar yo también estoy en la línea de capo y por ejemplo lo que yo poniéndome a pensar cuando se le pone a bailar a Chuti sabes ahí pues para mí eso es show y Chuti en su capacidad sí no no yo no me refería no 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 pero me pongo en el ejemplo para mí eso es como sí alimentar el show yo también para mí un momento pechear o tal mientras no haya una una intencionalidad de hacerte daño pues también para mí soy de los que proclive más o vengo de esa vieja escuela en el que la tensión estaba más allá a flor de piel y sí que me parece bueno lo que proponía Danger creo que hay que empoderar al juez y el host que es el que está cerca que de hecho gran parte de su no solo es mejorar el espectáculo sino controlar que el espectáculo fluya como tiene que fluir él es el que está realmente más cerca de poder ver si la energía que tiene el freestyler es cerca de ese momento está picante o está a punto de perder la cabeza no hay muchas veces cuando se meten a separar y sí que creo que quizás él en un momento dado que vea algo con lo cual no estamos alineados en valores o sea o algo parar y que los jueces en ese momento decidan y me ha parecido muy interesante el punto tuyo de incluir al agraviado en la decisión eso me ha parecido un punto muy fresco creo que más o menos lo hablamos así pero bueno al final todo desciende lo que bien apuntaba Mariano que si todo eso está regulado y transparente y todos ya sabemos más o menos que eso es ahí luego podremos tener conversaciones de si ser más estrictos en un momento dado o de incluir algún comportamiento nuevo como lo que dice Danger de una nueva casuística podremos tener la opción de ir regulando eso que quizás al tenerlo opaco pues se pierde toda yo igualmente o sea más allá de que tiene que ser público el cómo se gestiona todo esto sí que tengo que decir que cuando cuanto más reglamentado está en el fondo peor termina siendo en algunas cosas o sea porque tú le das la herramienta o sea es decir tú estás numerando al freestyler exactamente cuántos puntos le cuesta hacer determinadas cosas sobre un escenario en una batalla en la que igual hacerlas le puede llegar a beneficiar en ese momento más o menos pero se me entiende por donde voy o sea chavalí echa la trampa literal pero no es lo mismo la primera vez que lo haces es que en una batalla lo hagas cuatro veces total la clave es que esto sea una guía igual que la forma de jueceo capo o sea yo creo que esto es una guía en realidad para el criterio y la subjetividad del juez entonces al final yo sé que yo permito el pecheo entre mecha y lobo pero no permito el pecheo entre lobo y maritea ¿me entiendes? o sea aunque esté ahí porque al final el criterio humano y la subjetividad y el sentido común es lo que va a reinar sobre el escenario entonces para mí todo esto es una guía que hay que humanizar tal cual tal cual estoy totalmente en tu barco D'Angelo o sea para mí el punto es ese uno ha de saber entender en qué momento está pasando algo que no es adecuado en absoluto y ¿sabes? y también el tema de bueno de que si el formato de voto cambia y no es una cosa tan cerrada y meticulosa de que en cada compás en cada frase prácticamente se está puntuando y se está cuantificando algo creo que si es un poco más global y abarca rounds enteros con una apuntación global como decía antes Gaviria o cosas de este estilo creo que también es mucho más fácil para el jurado directamente penalizar a su manera según la gravedad que él considere que ha tenido lo que ha sucedido de hecho yo veo que un tío le está literalmente no dejando rapear a otro interrumpiéndolo todo el rato en un round como tú decías anticipándose y entrando en su propia intervención a mí el rechazo que me genera eso lo puedo cuantificar sobre una tabla sin que esté reglamentado exactamente es un punto y medio por cada vez porque como ya no habría ese formato pero bueno eso es una vuelta de tuerca más que decir cuántos puntos vale que tengan la capacidad de hacerlo porque igual ya habrá jueces que digan es que como no nos dijeron que lo podemos hacer igual no me animo a hacerlo tal cual o sea que los jueces sepan que tengan la potestad de hacer esas situaciones de hecho me parece interesante también haciendo un símil con el boxeo los golpes bajos al final en tu sistema de puntaje de conteo que tienen los jueces incide o sea que tú le metas un golpe no permitido a alguien no es descalificación a no ser que lo hagas de manera reiterativa pero si te resta en tu son números rojos pues chicos sintiéndolo mucho pero ya me están por interna poniendo presión porque vamos muy largos de tiempo así que vamos a tener que despedirnos para pasar al siguiente bloque pero bueno creo que justo en el punto en el que hemos cerrado está muy bien porque creo que hemos analizado bastante el tema del reglamento que es algo que de lo que se habla poco y agradezco muchísimo que se haya hablado más así que muchísimas gracias Mariano muchísimas gracias Danger seguiremos contando con vosotros por supuesto para la siguiente temporada muchas gracias un abrazo chao y vamos rápidamente con el siguiente bloque que además yo creo que es uno de los bloques así es más controversiales sin duda alguna de del mundo del freestyle a día de hoy por las conversaciones que se han tenido durante la última temporada en general que es el descenso y por ende el ascenso el quién está de una temporada a otra en FMS y para ello tenemos a dos de las voces más autorizadas y que más siguen seguramente el panorama español del under un manager y CEO de Gallos del Norte como Pumares y la voz del podcast del under el under podcast Luismi así que vamos con ellos hola chicos ¿cómo estáis? bienvenidos encantado Pumares no sé si no se te oye no, estás mute Pumares no sé ahora, ahora a ver habla, habla ahora no ahora sí ahora sí vale, vale ya estaba Fénix haciendo de las suyas no es broma encantado encantado de estar aquí chicos gracias por invitar pues chicos no sé qué visión tenéis vosotros respecto al ascenso y el descenso justamente porque o sea sois como la antítesis entre comillas de la visión que podría tener pues figuras como la de Asier en el sentido de que o sea no por Asier en sí sino porque o sea el interés es lateralmente opuesto entre comillas por un lado está el interés de la organización de la empresa de cómo generar hype alrededor de la competición con algo tan meritocrático como es un sistema de ascenso acumulativo como el que hay actualmente que es literalmente preséntate a cuantas más batallas mejor gana las máximas que puedas y estarás 100% seguro en la liga remunerada de tu país no sé cómo lo veis vosotros cuál es vuestra visión actual del momento del ascenso y el descenso empieza tú boomare si quieres venga pues muchas gracias pues a ver mi opinión del sistema de ascenso actual a ver esto es algo también público o sea ya se ha dicho muchas veces no solo Asier sino muchísimos creadores de contenido y voces autorizadas de lo que es el panorama como has dicho tú Capo que es un sistema que no funciona que desgasta y no solo desgasta a los chavales que en realidad son lo más importante y son los principales protagonistas sino que bueno yo tirando un poco de mi experiencia personal que al final de que puedo hablar desgasta pues a la gente que estamos con ellos incluso o sea desgasta hasta el punto de llegar a invertir no voy a decir sin sentido porque sí que creo que una industria y sobre todo una industria tan joven que está creciendo es muy fácil ¿no? a todo lo pasado como jugar todo y creo que todos como comunidad tenemos que ir dando pasos equivocándonos eso no será más fuerte pero bueno llegando a gastar hasta yo diría hasta miles de euros lo pensé cientos o miles de euros para que los chavales participen cuando realmente eso es una contradicción tremenda con lo que es el hip hop y con lo que quiere hacer Urban Rustas que es lo que siempre comenta Sier que es llegar como escaparate a las máximas voces y a los máximos perfiles perfiles posibles entonces me parece que ha sido una fase simplemente me parece que tampoco hay que pasarnos con el látigo tanto por Urban como por el resto de la gente tampoco hay que jugar en la herida más de lo necesario pero bueno es claramente un sistema fallido ha tenido su momento un sistema en el que pesa sobre todo el que tengas un padrino o gente que esté dispuesta a matarse por ti auténticos locos de la cabeza como nosotros y como otra gente que hace un grandísimo un grandísimo trabajo para bueno no voy a decir que tampoco mereció la pena porque justo en el caso de Sozat pues llegar a tener una batalla con su compañero y amigo el E33 que vio tanta gente que tú Capo estabas en Barcelona que vivimos ahí todos juntos pues de las veces de las pocas veces en mi vida que he llorado de emoción viendo freestyle fue un momento muy bonito pues por eso para mí en ese momento todos los viajes todos los barrones yo me hice 30 horas en coche en 3 días como que no no te duelen pero obviamente hay que trabajar para hacer algo más sostenible y bueno esa es un poco la conclusión creo que hay que hay que premiar más los highlights el talento no esa constancia que acaba desgastando y arrasando todo a su paso y bueno lo importante es que creo que desde desde Urban se ha aprendido y como comunidad también también hemos aprendido entonces una fase una fase Luisme si yo yo al final estoy en la misma que ha servido para aprender que va bien que no va bien este ranking al principio sobre todo funcionaba súper bien pero ya nos dimos cuenta un poco de que a veces la constancia está bien pero quizás el que la gente tenga unos pues más dinero o esté en un equipo y se le puede apoyar más o cualquier cosa así hace que que a la gente que no tiene esos recursos no se le premie tan bien y quizás pueda otorgar más frescura incluso a la liga pero no lleguen por esos recursos entonces yo pienso que está muy bien todo el tema de los equipos como o de los team como como está Gallos del Norte pero más enfocado en eso en lo que es apoyo en lo que esa fuerza que necesitan esa motivación más que venga te pago los viajes tal tal entonces yo creo que como se ha enfocado hasta ahora ha sido un poco pay to win y como se va a enfocar ahora yo creo que ya me lo imagino va a ser un poco más bien por constancia por mérito por highlight también por lo que yo creo que necesita un poco el under la escena del freestyle y bueno esa magia ¿qué haríais vosotros para garantizar que de esa manera que esa magia es la que termina estando en la liga es decir tanto en un sistema de descenso como de como de ascenso me refiero es decir porque entiendo que es doble la complejidad es decir es como decides quien abandona la liga si son realmente los dos últimos solo uno un último más otros que sea por falta de show y quien le sustituye quien ocupa su lugar y quien y quien sube ahí creo que este es tampoco el gran debate si se hace a dedo escuchando a la comunidad por supuestamente quiero decir la expresión a dedo es como muy violentada pero no sé como lo veis vosotros en ese sentido yo siguiendo el orden en el tema del ascenso a ver básicamente aquí básico no hay nada que hay que trabajar muchísimo pero por resumirlo lo que haría es acercar el brazo de Urban como escaparate a lo que es la calle y a la gente y seguir una tendencia que por lo menos nosotros estamos intentando hacer en Galicia que creo que es mejor para para todo para lo que es la eficiencia de todo que es hacer menos eventos pero darles más importancia al final si tú tienes cuatro o cinco seis cosas como muchísimo o bajas cuatro o cinco o seis veces con el escaparate mundial que tiene Urban y pones el foco en todo ese talento pues bueno ya no estamos hablando de ir a 57 fechas al año y y va a ser algo mejor para todos porque se va a juntar más gente se va a crear esa atmósfera tan bonita porque se crea en la plaza siempre y y bueno creo que así lo dirá mejor ¿no? pero creo que estamos en un punto en el que es asumible ¿no? a lo mejor hacer tres, cuatro, cinco cosas al año cosas de las que no tengo ni idea obviamente no lo tengo que decir yo pero poner más carne en el asador menos veces es un poco en cuanto al en cuanto al ascenso en cuanto a detectar ¿no? esos posibles talentos y en cuanto al descenso a ver yo básicamente lo que diría que creo que ya se está trabajando ¿no? desde Urban es de cara al año que viene más allá de los puntos y del PTB trabajar en algo una fórmula si queréis llamarle pues que mida más cosas ¿no? porque por ejemplo yo en uno de los Festival Forum creo que fue Blom ¿no? el que lo dijo que por qué tendría que descender y no es porque lo lleve yo ¿no? allá o al 33 pero por qué tiene que descenderle 33 con cero puntos si gusta tanto si tiene tantas interacciones en redes sociales si tiene tanto engagement entonces bueno una vez más hay que andar hay que equivocarse hay que acertar pero para mí un poco el futuro va por ahí ¿sabes? por crear una fórmula en la que premies la competitividad premies también el ganar una batalla porque si no el jurado está de adorno y yo creo que también es importante sin opagar la parte artística por supuesto pero que se premien otras cosas se premien otras cosas y que haya más incentivo para el artista tanto económico como de repercusión por ese lado y creo que desde Urbañas está trabajando en ese sentido por alguna conversación que tuve y me parece me parece el camino a seguir Luisme yo lo que es descenso sí que hasta ahora el echar los tres más bajos sí que seguiría con eso pero igual como ha dicho Pumares pues quizás ¿qué te digo? el que ha quedado tercero de los tres que van a descender pues por ejemplo con el segundo hacer una votación de vale han quedado los últimos pero vale vamos a hacer una votación en cuanto a quieren que se quede porque dan más espectáculos por ejemplo si el E33 aunque ha estado abajo en la tabla ha dado mucho espectáculo y también está abajo quien te digo Zasco por ejemplo pues que también entre un poco en la comunidad y diga ¿quién desciende ahora? ¿sabes? y si tenga en cuenta tanto el talento pero tanto también un poco lo que quiere la gente la comunidad entonces yo descenso seguiría un poco por ahí yo para mí o sea para mí se resume que tiene que ser muchísimo más accesible para la gente que está en el underground o sea el poder llegar a plantarte delante de alguien como Chuty o como Gacir ¿sabes? no estoy diciendo en ningún momento que tengas ni las mismas condiciones contracto o sea obviamente vale esas son novedades pero tampoco irnos al extremo seguir en el extremo que sé que no se va a seguir haciendo de estar un año un año y medio ya gastando dinero y gastando salud mental para poder medirte con alguien así porque al final estás poniendo el objetivo súper lejos o sea una cosa es tener delante a alguien así y otra cosa es que ya puedas tener su sueldo sus mismas condiciones pero alguien y creo que precisamente a esa gente a esa gente a gente de la importancia de un Chuty de un Gacir les viene muy bien también medirse con esa sangre nueva ¿no? porque al final llevan muchísimo tiempo para tener en contacto entre ellos y creo que buscar una fórmula que haga más accesible esto a los chavales sería más cierto como una catedral me parece muy guay me parece muy guay lo que comenta Spumar es en el sentido de que a veces no es tanto el hecho de es que ahora mismo el ascenso para mí personalmente estoy hablando muy a título personal pero para mí es un poco como machácate el cerebro pásalo mal deja de disfrutar del free durante uno dos tres años para perseguir estar un año y si va bien más pero para perseguir tener la oportunidad de gustarle de verdad a la gente en un escaparate grande cuando en realidad lo suyo es que pudiéramos ver a más caras que ya están brillando en el escaparate del under en una etapa en la que todavía están disfrutando que todavía están vírgenes como aquel que dice que todavía están ahí recién salidos del cascarón y están empezando a jugar al free de élite y ya ves en ellos rápidamente que tienen algo pues que ya en ese punto ya los puedas poner ni que sea una dos batallas me da igual pero que los puedas medir en las grandes ligas en ese momento bueno porque antes pasaba que te aparecía un Wolves y el como había cuatro eventos contados y tal y tampoco había el circuito era mucho más pequeño en nombre de personas y número de personas a la que Wolves destacaba un poco ya lo empezabas a ver en Red Bull de golpe en la BDM que en esa época tenía mucha relevancia y también te iban chutis te iban élites también esa separación ha afectado mucho en que en un parque ahora quitando a Mr. Ego y a dos más no ves a casi nadie de la élite élite incluso hay como el under de élite y el under under hay como triple separación entonces en ese sentido sí que me parece muy interesante lo que comentas la posibilidad de ver un Blon o un Chuty o un Skone o un Gazir compitiendo contra Peña que recién está empezando a salir pero que ya ves de entrada que tiene el brillo sí es que me parece una manera como de por una parte de renovar lo que es la energía que se da en la tarima y por otra parte es una manera de darle un mensaje a las bases de oye no estás tan lejos sabes repito no de tener las mismas condiciones contractuales que esta gente sino de medirte sabes porque al final si no se dilata todo muchísimo yo por ejemplo bueno en las pajas mentales que me hago como organizador yo he planteado muchísimo en el papel pasa que bueno los cheles no dan pero yo siempre he dicho me encantaría ver un cabrón contra Chuty sabes porque es que tú ves a todo el mundo a Chuty más uno y ya no solo por o sea ya no solo no es por tirarle del tema de Nerea que eso me da igual pero ves a Mr. Ego quemándose con Chuty pero es que cabrón que encima lo conozco a Dani que ya sabemos de lo que escapa todos perfectamente un tío tan serio como Chuty que ojo que al igual le mete un felpón a Chuty pero no sé como espectador me lo pide el cuerpo siempre tampoco me ha gustado nunca por ejemplo la idea de la segunda división porque precisamente para mí lo que hace es poner otro muro más en esto que estamos diciendo entonces ni un extremo ni el otro o sea llegar un poco a un equilibrio de que los chavales puedan ver que no está tan lejos sabes Plaza como se hacía toda la vida no lo han separado y eso me parece que es una de las cosas más feas que sí ha pasado en España que lo hemos separado totalmente hemos creado como dos dos bandos que además la élite y el under y además parece que sea como rivales y es una mierda que bueno espero que se solucione en los próximos años oye yo por cerrar un poco que no he comentado prácticamente nada en ese bloque gracias muy buenas ideas las que habéis comentado yo creo que va más por ahí que el tema del ascenso pues quizás no tiene que ser un ascenso de volumen y si un ascenso un ascenso cualitativo porque a la vez es injusto no es meritocrático o sea creo que al final lo que hemos hablado pues el padrino los recursos o sea están por encima del talento y cuanto más oportunidades tienes de de hacerlo pues tenías más ventaja respecto a los demás creo que va por ahí y también pues en en poner el punto en eso en que es una expresión artística y que hay que convencer que hay que enamorar al público y hay que entretener no dejamos de ser entretenimiento entonces sí que habrá que encontrar ahí el kit de la cuestión no sé cómo exactamente pero que el propio ecosistema se autorregule porque para mí perfiles como Sarasocas Mister Ego o sea gente siento recurrir a esos otros ejemplos que son los que me han venido a la cabeza pero son como gente más que todo el mundo quiere ver y creo que tiene que tener esa posibilidad de no perderlo de buscar cómo hacemos para que la gente que es diferente la gente que entretiene pueda estar entonces a ver creo que tiene que haber también ese aspecto de oportunidad o sea no puedes hacer algo inamovible de que nunca baje nadie porque si no tampoco dejas la entrada a los de abajo pero hay que encontrar hay que buscar ahí ese puzzle cómo hacerlo pero sí creo que todo lo que habéis apuntado es muy valioso gracias chicos muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones y nada encantados de tenernos por aquí os veremos en próximos Freestyle Forum así que un besito enorme a los dos y muchísimas gracias un abrazo y vamos con el último bloque del día bloque que a la gente le encanta fantasear con él es el bloque de los traspasos de cómo los freestylers se van de una liga a otra de cómo hay que regularlos de qué hay que hacer para que no pase entre comillas lo que pasó la temporada pasada que en algunas ligas pues encantó el formato de traspasos que hubo en otras no gustó tanto cómo quedó confeccionado el plantel una vez se decidieron las altas las bajas y los movimientos y para debatir sobre ello tenemos a dos personalidades que estoy encantado de tener aquí porque tenemos al creador digital periodista y fundador de Interior Hip Hop Joaquín Cafarena desde Argentina y también tenemos a tu tiktoker de referencia pero periodistazo especializado sobre freestyle que me encanta su contenido la verdad que lo consumo muy a gusto Jorge Libreta así que ya los tenemos por aquí hola chicos ¿cómo estáis? bienvenidos ¿cómo andamos? ¿cómo están? ¿cómo están? encantados de teneros por aquí quería saber bueno si tenéis propuestas preguntas ya directamente preparadas os dejo arrancar a vosotros eso como queráis no sé si alguno tiene ya algo en mente para hablar de traspásicos si queréis arrancar Jorge arranca no tengo problema gracias por tenerlos por acá Capo Acier un gusto Joaquín también pues nada yo creo que entre los traspasos primero que nada decir que a mí me gustan porque empecé a ver por ahí comentarios en las publicaciones de que idea para los traspasos que ya no existen la verdad yo no no soy mucho de eso la verdad a mí sí me gustaron creo que dieron muy buenos resultados en general creo que en líneas generales todos los traspasos en su mayoría fueron muy exitosos pero sí siento que para que sea un poquito más a lo mejor justo o del gusto de la gente tiene que haber ciertos parámetros que hay que seguir y que justamente creo que le ayudarían mucho a las ligas en general el primero que se me viene a la mente es los freestyles que tengan cierto número de temporadas ya en la liga es como que tratar de convencerlos sé que también depende de lo que digan ellos por supuesto pero por favor alguien convenza a Sasco que vaya a tronar nos encanta en España pero también es cierto que ya tiene seis temporadas entonces creo que le vendría bien incluso a él o sea creo que enfrentamientos nuevos verlo en otra liga sería muy interesante también un poco de pues justicia por así decirlo tratar de no cambiar un campeón por alguien que peleó el descenso hay que sean equitativos en ese sentido sí creo que eso sería muy clave y también bueno creo que nada más ocurrió en un caso con Raxo en Perú pero justo a los recién ascendidos la verdad es que creo que justo el año pasado se platicó mucho de que todos los ascendidos van a ser traspasados creo que sí le serviría mejor iniciar en su liga porque si ya de por sí es difícil justo iniciar en FMS no todos los ascendidos se mantienen creo que le agregas un nivel de dificultad a llevártelo para empezar a otro país para empezar creo que esos son mis puntos Joaquín bien yo creo que bueno el ascenso acá el ascenso el traspaso en Argentina recuerdo cuando bueno en 2023 fue el primer año y se habló muchísimo del traspaso de Raptor que fue bueno pero una locura todo lo que se había hablado de que venía Raptor a la Argentina incluso bueno tuve la posibilidad de ir esa primera fecha de FMS Argentina que se hizo acá en Córdoba y ya en el público se veía como que no Raptor a qué viene que esto que lo otro en el minuto de presentación también ya fue medio algo raro pero a la hora de su batalla que fue contra Dak ahí ya nos dimos cuenta de o sea todo lo que se dijo era todo mentira de que la iba a rapear mal que lo iba a hacer mal te dabas cuenta ahí en el escenario la puesta en escena que tiene él porque él es un campeón del mundo así que yo creo que eso fue un acierto totalmente lo de Raptor el traspaso de México a Argentina lo de Mr. Evo bueno es otro caso aparte pero pero yo siento que estuvieron bien siento que a Argentina también le vendría un poco algo de España cuando vino Sara Socas fue la mejor fecha que se dio en FMS Argentina de los últimos y eso que no fue un traspaso y no fue nada pero el acento español y el estilo español está gustando muchísimo acá en Argentina a muchos les gusta y muchos de acá de Argentina también quieren ser traspasados no sé he visto tweets de ZTZ tweets de MP también siento que a MP le vendría muy bien estar en otra liga bueno lo de Cacha no fue un traspaso pero que lo hayan incluido a FMS Perú también me pareció una locura fue muy bueno eso pero pero siento que se tienen que dar así como dijo Jorge también ver qué les puede convenir a ellos también si les sirve si no les sirve también eso por ejemplo lo de Sasco de que ya haber estado tantas temporadas en FMS España traerlo para la Argentina o llevarlo a Chile o llevarlo a otra liga siento que le cabería muy bien básicamente eso yo lo encararía por ese lado y bueno ya la adquisición de los traspasos en las FMS me parece que estuvo muy bueno lo de Mechal bueno también a FMS España creo que le fue muy bien incluso cuando estuvo en la fecha en Argentina se hablaba mucho le preguntaban qué onda el público de España si venía bien si cómo lo sentía también el desgaste de viajar una vez al mes o una vez cada dos meses a España ir o venir de Argentina encima que Mechal vivía en una provincia se tuvo que ir a vivir a otra por el tema del avión ir o venir era muchísimo pero bueno yo siento que los traspasos al menos este año 2023 el año pasado estuvieron muy bien a mí en lo personal me gustaron pero bueno hay que ver de cara a cara al 2024 siento que hay que hacer un análisis también en 2023 para poder hacerlos este año oye y como pregunta así abierta si vosotros tendríais la varita del mando en vuestras respectivas ligas de donde residís ¿qué nos llevaríais? y si veis que podría llegar a tener sentido en un momento dado de tener referentes o grupos de gente que pueda ser como una especie de comisionado o que pueda tomar decisiones sobre esa apuesta siempre evidentemente amparados por la comunidad como bueno uno ¿quién os traeríais vosotros? ¿vale? con la capacidad de soñar de configurar vuestra lista y ¿cómo? ¿hasta qué punto os podría llegar a aparecer que tiene sentido o que podría funcionar que haya pues un grupo de expertos o gente que cuide de de ver quién se traspasa quién se mueve quién está quién sigue ¿qué os parece eso? Bueno arranco yo si querés Jorge a mí me pareció o sea a mí para Argentina me gustaría mucho a mí me gustaría muchísimo que venga SASCO lo que es técnicas acá en Argentina se está usando muchísimo todo lo que son las sazonantes las disonánticas todo todo hoy ya no se rima pero todo se estructura y todas las estructuras son gritadas en la plaza acá al menos capaz uno que va nuevo a una competencia de plaza y no entiende de freestyle ve que no riman pero que la gente grita igual y capaz no entiende por qué lo gritan pero ese es el sentido traería a SASCO si traería una mujer argentina es un tema que toqué hace un par de días en historia si tuvo mucha repercusión en todas en todas estas temporadas solamente estuvo Sara Socas y en una exhibición no sé si le haría un traspaso o ficharía a alguien de acá de Argentina y sacar de Argentina para afuera lo haría con MP y con ZTZ con MP y con ZTZ siento que les vendría muy bien ZTZ lo sigo en Instagram y está haciendo como una mini gira por todos lados ahora está vendiéndose a Colombia está cada día en un país diferente Colombia es como que siento que le vendría muy bien y MP también MP hizo algún par de referencias en tweets que iría a otras ligas no sé en España siento que le puede quedar muy bien MP en Perú también y bueno traería a todos los que fueron de Argentina los volvería a traer a Argentina Mecha Tubar Clan es muchísimo o sea parece muchísimo pero bueno esa sería mi opinión Jorge para la primera pregunta para FMS México yo creo que me traía algún mexicano como Cacha por ejemplo yo creo que Cacha es muy bueno o sea a mí me servía mucho Cacha cuando lo anunciaron dije uy ojalá hubiera venido para México creo que de hecho está viviendo en México ¿no? pues según tiene residencia mexicana según su río con la escala de conducir sí no o sea yo creo que el público mexicano quiere mucho a Cacha en términos generales creo que Cacha también se le da mucho el público mexicano sí bueno me parecen me parecen métodos incluso un triple nivel ¿no? como primero preguntarle a los freestylers a qué ligas están dispuestos a ir como publicar una lista de todos los posibles movimientos que pueda haber ¿no? en plan hostia Zasco nos ha dicho que de España no se mueve porque 15 horas de avión no le apetecen vale pero por ejemplo me invento pero Scone ha dicho que a México y a Argentina sí iría ¿no? y como tener como todas esas cartas ya demarcadas ¿no? de decirle a la audiencia en plan mira de esta liga este y este se irían a este país a este país y a este país de esta liga este y este y este se irían a este país y a este país y como que ellas puedan como completar el puzzle igual ¿no? mediante su voto para ver cuáles son las mejores de todas maneras yo creo que hay un punto y esto os lo quiero preguntar a vosotros que hay que tocar que es muy delicado es el tema de ¿cuántos MCs traspasados puede haber en cada liga? ¿tiene que ser igual el número en todas las ligas? ¿tiene que ser diferente? porque también para mí hay un punto que no se toca mucho porque a los freestylers no le interesa pero que para mí es hostia es algo muy provechoso es que yo creo que cuando te hay ¿no? porque al final si os fijáis incluso en el discurso más allá de que el test que se hizo de probar los traspasos que yo también me estoy en la línea de Jorge creo que a grandes rasgos fueron exitosos o sea trajeron cosas nuevas no dejó de ser un test en el cual pues previa consulta a freestylers quienes estaban dispuestos a viajar ¿no? pero sí que incluso ya en la línea argumental siempre cae en que se quitaron de una liga ¿no? y no es tanto como que quizás X freestylers quisieron buscar una oportunidad en otro sitio ¿no? entonces también el tema de cómo eso no lo sé si es meramente a través de la comunidad que decida ¿no? incluso si puede alguien que quiere irse irse o no ¿sabes? o sea pero sí que al final es como que que está ese mantra del eterno responsable ¿no? entonces de ahí venía un poco mi no lo sé si tiene que ser como unos unos interlocutores de la comunidad que al final canalicen esos 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 votos ¿no? y y que hablen pero pero sí que a mí como organización desde el punto de vista de decir coño como aciertas ¿no? porque si incluso sobre el papel alguien que piensas que puede funcionar o sea si tú eres el que toma la decisión al final eres el responsable tanto siempre normalmente para lo malo ¿sabes? o sea entonces ahí está mi punto o sea los traspasos me gustan creo que los apuntes que sean que haya una equidad o sea es cierta tiene que autorregularse creo que el poner un límite también como organización evidentemente no puedes estar viajando a siete freestylers y más con los precios de los vuelos hay perfiles que se han traspasado este año que por muy bien que haya salido el traspaso y creo que el caso de Diego es un ejemplo muy claro ¿no? de que a él le ha venido bien y que ha sido un buen traspaso si lo analizas creo que por ejemplo a Urban como empresa y aquí no sé no tengo ni idea pero yo creo que no le sale a ganar igualmente porque no creo que Diego venda entradas en Colombia y no creo que el coste de trasladar a Diego a Colombia varias veces y tal ¿sabes? sea algo que como empresa realmente te genere un beneficio ¿sabes? entonces también si chavales que no son capaces de estar vendiendo entradas en su propia liga te piden ir a otra liga que no es el caso de Diego Diego al final se le casi fue como una gestión mutua de que también ¿no? pero quiero decir que igual aunque pidas el traspaso es como bueno tío es que igual lo que tienes que pedir es la continuidad ¿sabes lo que te quiero decir? más que el traspaso no es que es severo lo que digo pero en realidad si lo miras desde el punto de vista empresarial y no de la fantasía de empezar a mover a todo el mundo de liga a liga es que son cosas que hay que hay que revisar ¿no? o sea hay que ver hostia a mí que me echa pida irse a otra liga vete a la que tú quieras rey ¿sabes lo que te quiero decir? si es que con lo que me aportas me da igual donde estés me lo vas a aportar ¿sabes? si me lo pide Zasco más de lo mismo ¿no? pero si de golpe me lo pide no sé ha habido traspaso este año Zasco y el equipo que fue el único de España que se quiso ir y por eso fue él el elegido ¿no? pero son casos que son más delicados de gestionar yo creo en ese sentido pero bueno ahí lo dejo como apunte básicamente no como sí es una cuestión también a analizar a verlo y creo que o sea como una representación deportiva de todos básicamente se encargaría de eso de ver qué es lo que le conviene tanto a la gente como pero principalmente tanto a a Urban Rooster como empresa digamos como como ganancia como ingreso entiendo que hay algunos competidores que sí te van a vender entradas comparto totalmente con eso de que me echa me echa dónde querés ir a rapear a FMS Caribe bueno vamos porque sabemos que da el 100% que vende entradas que vende sus tickets que tiene su su hype entonces bueno lo hacemos pero hay algunos competidores que es más para analizar y eso creo que sería una buena implementación de un de una representación que se encargue del análisis de qué vamos a hacer tal competidor lo hacemos al traspaso o no lo hacemos al traspaso dónde quedaría mejor quedaría mejor en Argentina o quedaría mejor en España eh qué necesita el competidor se quiere a vivir a España bueno que se vaya a vivir a España si quiere vivir a Argentina que vaya a vivir a Argentina cómo quiere ir a Chile eh desde Argentina o desde tal lugar y así creo que esa representación que se encargue solamente de los traspasos y de los competidores traspasados vale pues oye muchísimas gracias eh la verdad que bueno a todos los que les pasa por el directo eh gracias Joaquín Jorge un placer yo ya siento que voy a ponerle fin pero si si está bien está bien si yo iba a hacer lo mismo o sea que vale perfecto oye pues Capete nada muchísimas gracias gracias a todos por estar por el chat me llevo con un montón de reflexiones hemos visto tomar nota ¿eh? así es varias veces y siempre todos los que estáis por ahí detrás o sea con el hashtag First of the Forum nosotros vamos a buscar vamos a estar viendo cualquier aporte no solo de los bloques que hemos estado tratando sino otros o sea lo leeremos y y es el momento ahora eh de 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 hacer bueno siempre es el momento pero ahora mismo hay una oportunidad de que estamos reanalizando todo analizando como bien decía Jorge los resultados de los diferentes test que hicimos el año pasado para para tomar las decisiones de la nueva temporada che bueno no primero muchas gracias por la por por la invitación parece algo normal porque para mí es una guasada estar acá o sea ustedes capaz ni saben de dónde soy yo o sea Argentina Buenos Aires no nada que ver estoy lejísimo de Buenos Aires lejísimo de Córdoba lejísimo de todos lados pero pero bueno un placer y bueno siempre aportando ¿no? siempre tratando también de analizarlo verlo desde el lado de ganancia no solamente para ustedes sino también para el goce de la gente para el goce también del creador de todos los que crean contenido creo que los que pasamos todos por acá somos todos creadores de contenido o nos dedicamos a esto así que nada muchísimas gracias gracias a ti un poco lo mismo gracias por recibirnos por acá un gusto poder platicar con ustedes que así ya lo pude conocer nada más sé que andaban muchas cosas entonces ni una plática podemos echar pero un gusto Joaquín que es un crack haciendo lo que hace y Capo también gracias pues espero Jorge que podamos coincidir tomarnos una cerveza juntos y ojalá más aunque sea en entorno virtual vernos enhorabuena a los dos por el trabajo que hacéis os sigo la distancia y gracias gracias por estar ahí gracias por aportar vuestro punto de vista porque es fundamental bueno la labor de todos los que habéis pasado y gracias a todos los que estéis ahí un abrazo chicos muchas gracias y desde aquí despedirnos también de toda la temporada que ya no es solo el programa de hoy sino que damos cierre a esta temporada de Freestyle Forum pero ya os decimos que cuando volvamos lo haremos con pura bomba tras bomba porque ya tocará empezar a anunciar como todos estos temas que se han tocado hoy en el debate durante toda la temporada todas estas cuestiones e inquietudes como se resolverán de cara a la temporada que viene así que nada hasta la temporada que viene un besito gigantesco a todos gracias por seguirnos aquí en Freestyle Forum y hasta la próxima hasta luego